Este video va dedicado a todos los seguidores de mi canal, a todos aquellos que me siguen video a video. Ustedes son grandes amigos y como la mayoría está suscrito al canal por Max Steel. También los que me siguen en bootleg mexicano, espérense porque después de los videos minis que tengo, voy a sacar unas figuras bootleg mexicano a todos mecates, eso es garantía. Y bueno, aquí es una forma de agradecer lo que vamos a hacer a continuación. Max Steel Turbo Espada. Max Steel Turbo Espada es una figura también de 15 centímetros que tiene una espada amigos, una espada que es semejante a la que ha sacado en su versión normal. Ahorita vamos a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan ver mejor. Primero nos vamos a acercar y vamos a ver la cajita, se parece a una caja grande, Max Steel Turbo Espada. Ahí lo tenemos y bueno, pues aquí tenemos a la figura, pero hay que ver la parte lateral y la parte de atrás. Vamos a acercarnos y nos vamos a dar cuenta que la lateral de su empaque, ahí lo tenemos. Y bueno, esta figura aquí está junto a su empaque. Si ustedes ven la figura, se parece a su semejante de Max Steel Super Lanzador que está aquí en el canal. Ahorita lo vamos a comparar. Vamos a retirar su cajita para que ustedes puedan ver mejor a esta figura. Y ahí la tenemos, les decía yo, tiene su espada. Vamos a acercarnos. Es el diseño muy semejante al grande. A ver, lo vamos a ver juntos. Ahí los vamos a ver juntos. Como se ve en este Max Steel Turbo Espada con el molde de Super Lanzador. Ahí están juntos. Lo que los hace diferentes, bueno, son las armas y los puños que son de diferente color. Lo demás es el mismo color. Ya regresando a la figura, les decía yo que está muy padre. A ver, vamos a bajar un poquito más. No queremos perder imagen. Ahí está. Tiene su espada. Esta espada, como el de Turbo Armadura y como el de Mega Max Espada. Tienen este tipo de forma. Como es, de hecho es translúcida. La espada se la podemos quitar. Tiene dos agujeritos. Miren, es semiflexible la espada. Ahí tenemos a la figura. De hecho se ve más grande. Un poco más grande. Ya se ve un poco más señor este Max. No sé ustedes cómo lo vean. Vamos a poner más para atrás. Ahí está bien en plata. El color característico que es azul oscuro, tirándole a negro. La parte de atrás tiene... Es el molde semejante a lo que corresponde a una figura normal. El tipo de acabado, todo, los hexágonos. Es muy semejante. Las mangas descubiertas. También es de cinco puntos de articulación. Lo corresponde a cabeza. Los brazos que giran totalmente. Lo corresponde a los antebrazos. Giramos. Son cinco puntos de articulación. Y le podemos poner su espada en cualquiera de los dos brazos. ¿Qué les parece amigos? Este ha sido el video de Max Steel Turbo Espada. Yo espero que les haya gustado como a mí el poder compartir en cada video una de mis figuras con gente que le gusta lo que a mí. Suscríbete. No te pierdas cada uno de mis videos que la vas a pasar súper y a toda. Me despido y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye. Bye.